36. Ya me va a dar la informa, primero el córner, llegará al centro, por izquierda va, tirá, caja el matcher, primer palo, cabezazo, dos cabezazos en el área, ¡gol! ¡Gol! Peñarol, 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 Formiliano, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, señores, el tito, Fabricio Formiliano, le dije, dos cabezazos en el área, en el primer palo, se contorrió Gary Cajelmacher, de zaguero a zaguero, Cajelmacher a Formiliano, Formiliano la empuja con la cabeza al posto izquierdo, nada que hacer para agarre, abre la cuenta Peñarol, que era más y merecía, 20 minutos, uno para Peñarol, cero para cerro largo, tito, Fabricio Formiliano, ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! Y cuando parecía que la pausa que había tenido el partido era bueno para cerro largo, porque estaba siendo dominado, fue peor, porque en la pausa, siguió en pausa, cerro largo, y aquí, en este centro al área, hubo dos cabezazos de los zagueros carboneros, para el gol de Peñarol, Formiliano prácticamente, en el área chica, desviando el balón para transformarlo en el 1 a 0 merecido del carbonero. Fútbol por Carver Y lo importante, sin fracción sobre píqueres, en la salida de Peñarol, falta de machado, número 7, tiro libre, que va a tomar el mancha. Impermeabilizada con calidad de Renner, aprovechar a promo membrana de Renner, llévate dos baldes de 20 kilos cada uno, por solo 4.990 pesos, Sí, 40 kilos de membrana líquida de Renner. Encontrá este y otros productos en el centro de pinturas Renner, y en la red de distribuidores de todo el país. Viene Terán, que engancha, abre por izquierda, arriba para Torres, se manda piquereza en el área, por izquierda la brota para Cuaco, va hasta el fondo de la cancha, el centro al área, peligro, está... ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol Terán, se... ¡Gol! ¡De Peñarol, señor David Terán! Todo el primer tiempo fue todo por derecha Peñarol, en el segundo tiempo arranca por izquierda el tándem, Facundo Torres con Joaquín Piqueres al medio, ahí estaba Terán esperando el antícipo a Washington Aguirre, el remate potente al primer pano, a los cuatro minutos y medio, por el segundo Peñarol en el Parque Viera, por Copa Sudamericana, dos para Peñarol, cero para Cerro Largo, David Terán, se la autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Y termina siendo Terán el que define una jugada típica de este Peñarol, con la corrida de Piqueres hasta el fondo, en este caso, después de una asistencia de Torres, algo que funciona muy bien y que lo aprovecha Terán ante el quedo defensivo de Cerro Largo, y de Aguirre que otra vez miró cómo se resolvió la jugada, muy quieto, muy tranquilo Cerro Largo, ve cómo se le está escapando ya la clasificación, porque Peñarol saca una ventaja muy importante. Fútbol por Carve. Apareció el Freitas a la cancha, se va a agarrar un ratito, le pregunto a Martín qué piensa de esto, pelota al área, la quiere Cerro Largo, por derecha el centro, atención, al segundo palo, Quería Borges rebota, la toma Machado por aquel sector, la mete en el área, una mano, penal, hay penal para Cerro Largo, una mano, si no me equivoco, de Cajelmancher, cuando al área metía la pelota, o Neto, cuando Leandro Neto, por el segundo palo, metió la pelota al área, mano, para mí, claro de Cajelmancher, Martín, tiro penal para Cerro Largo. Sí, me da la misma impresión de la mano clara de Cajelmancher, cuando se vienen los cambios en Peñalol, llega este penal para Cerro Largo, veremos qué chapacase encontramos, después de mucho tiempo fuera del país, en su vuelta, Freitas por Gargano, sin duda, llega para dar un poco más de aire a ese medio campo, no hay duda de la mano, la reiteración que esta vez llega rápido, y es una mano clarísima. Clara, clara la mano, tiro penal para Cerro Largo, que a los casi 27 minutos del segundo tiempo, puede descontar señores, tiro penal, que va a tomar el elenco de Cerro Largo, Stoll, Mauro Stoll para el disparo, allá espera la línea de sentencia, Kevin Dawson, Stoll, Stoll, Stoll para tirar, repito, casi 27, llegará la orden de Ribeiro, hubo penal para Cerro Largo, va a patear, Mauro Stoll, la orden de Diego Ribeiro, Stoll, Stoll va, Stoll llega, tiro, gol, gol, Arachan, 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 Stoll, gol, de Cerro Largo, señores, Mauro Stoll, remató al poste izquierdo, arriba, en esta jauna, el otro lado fue Dawson, Dawson fue al poste derecho, Stoll la colocó, descuenta Cerro Largo, de penal, 2 a 1, gana Peñarol, casi 28 minutos, Mauro Stoll, autor de gol, golazo, de Colón, y recién entró, y tomó la responsabilidad, de un penal, que le da mucho a Cerro Largo, no solo porque acorta ventaja, sino que lo pone en partido otra vez, Mauro Stoll, uno de los nuevos, en el equipo Arachan, dijo, esta es mía, tomó la pelota, y marcó el gol del descuento, para Cerro Largo, Fútbol por Carve, Stoll señores, de tiro, 49 con 20, lo último para Cerro Largo, acá, Siza Guea por derecha, Machado el centro, Borja y Jol, gol, Arachan, Arachan, Arachan Borja, gol, de Cerro Largo, por derecha Machado, lo decía, amagado, se insonía, enganchó, frente a la marca de Chapacase, sacó el centro, y en el primer palo, marca Mara en el fondo, caja el macho, le ganaron la cuereada, Enzo Borja, deja sin asunto a Kevin Dawson, que rendón, el veterano goleador, de Cerro Largo, quería, no irse con las manos vacías, esta noche Arachan, dos a dos, Borja es el gol, golazo, de Cololo, y premio a un equipo, que revirtió la mala imagen, de la primera parte, donde no pasó la mitad de la cancha, pero acá, cuando estaba en desventaja, fue a buscarlo el partido, el descuento de penal de Stoll, y ahora aparece el goleador, para aprovechar un Peñarol, que se cayó, por los cambios de su entrenador, se quedó sin la pelota, deambuló en la cancha, y lo aprovechó, cerro largo, en la última, para empatar con el goleador, una historia, más que repetida, para el carbonero. Fútbol, por Carve, antáquia, Peñarol, la última, la última, Gracias.